¡BENDICIONES! Aquí os traigo una guía de todo lo nuevo que ha traído Destiny 2 Lightful y la gran actualización de este año para la personalización del jugador, del inventario, el sistema de mods, el sistema de loadouts, el sistema de menciones y el sistema de los rangos de guardianes. Empecemos con los rangos de guardianes que es de lo más sencillo para entender. Si sois completamente nuevos empezaréis desde el principio y como veis tendréis que seguir un progreso hasta llegar al máximo y cada uno de ellos os irá preparando para el siguiente, es decir, los desafíos van según la dificultad, es decir, el primero lógicamente será más fácil, de hecho este solamente os pide empezar, sí me parece que simplemente al empezar lógicamente no tiene mucho misterio, este otro os pide completar la aventura nueva luz y bueno podéis haceros una idea del progreso, el nivel número 5, como veis ya os pide meteros en listas de juegos de la vanguardia, de crisol, de gambito y en este que es en el que probablemente muchos os encontráis, de hecho el 7, es en el que nos encontramos ahora, os pide completar la campaña actual, avanzar con el artefacto y demás y por cierto el hecho de que os pida avanzar con la campaña me parece algo mal, hablando de aquellos que no tienen acceso al DLC, porque que sepamos completar todos para poder avanzar al siguiente nivel, y es en plan, es un poco fallo para aquellos que juegan gratis supongo, quizás lo cambien en el futuro por ahora parece que es así, entonces estos desafíos no tienen misterio, te explican qué hace y como veis algunos tienen recompensa, este os recompensa con modificadores de carga de armadura y si vais checando los distintos apartados pues veréis que hay distintas recompensas incluyendo los 4 slots del equipamiento que faltan, estas son las 4 ranuras de equipamiento personalizado que faltan, así es como se desbloquean, como veis pide completar un sector perdido leyenda solitario y sin morir, sencillo, una vez alcanzáis el nivel es bastante sencillo, ya os subiré guías, así que así es como desbloqueáis el equipamiento y los siguientes niveles también desbloquearán otra serie de cositas, como veis el sistema es bastante intuitivo a la hora de subir y completar los desafíos, tenemos la pantalla de títulos y de triunfos en el mismo lugar, los desafíos de temporada lo tenemos todo bastante mejor reunido y explicado, acá aparecen los 3 desafíos que estés siguiendo en este momento, puedes desmarcarlos, puedes marcar los que más te interesen y es una forma fácil de ver el progreso que llevas como guardián, además de que sirve de hecho como para ver tu progreso como guardián, cosa que antes no teníamos, no sabías si un guardián era mejor o peor, simplemente veías gente con más o menos nivel y esta es una mejor forma de ver con quién estás jugando y hablando de eso, las menciones también sirven para eso, esto es algo que puedes hacer para mostrar tu gratitud y celebrar con los demás, tal y como lo describen, entonces al terminar partidas de gambito, crisol, misiones, vanguardia y demás, cualquier cosa en la que juegues con alguien, podrás valorar a los demás basándote en alianza, diversión, liderazgo o maestría, en el futuro actualizarán esto con más categorías y más formas de valorar a la gente, hablando por ejemplo de maestría, como veis este es para aquellos que lideraron la ofensiva del equipo, este para aquellos que lideraron la ofensiva del equipo, al que demostraron valentía ante el peligro, que es una estratega clave, así que si hay que tenemos un valiente, pues le das este, igual se jugó la vida, pero lo consigo, que es en plan puedes valorar a la gente dependiendo de cómo los hayas visto, los de liderazgo probablemente sean de los más importantes para valorar a un buen líder, los de maestría basándote en el tipo de actividades que vayas a hacer, si es estratega clave y demás, pues quizás buena idea traerlo al equipo para planear algún gran maestro o similares y bueno, creo que os hacéis una idea de esto, es una nueva forma de interactuar también con el resto de guardianes, actualmente es bastante limitado, lo actualizarán en el futuro, pero en general está bien, como veis he recibido yo bastantes de alianza, algunas de maestría, algunas tal, y aquí de hecho podéis ver cuantas, en fin, esto como os digo irá evolucionando en el futuro y con el tiempo seguirá viendo quiénes son mejores líderes o con quiénes te lo puedes pasar bien, molaría que hubiera una categoría para críticas, pero dios mío esas podrían estar llenas y eso podría liarla mucho en el juego también, en fin, así es como funcionan esos sistemas, los títulos triunfos exactamente igual que antes y esta otra pantalla, pese a que la hayan actualizado de este modo, cuenta con todo lo de antes, vale, no ha cambiado, ahora, regresamos al personaje, como veis los modificadores de artefacto ahora te aparecen aquí, vale, no hace falta que los equipes y es perfecto, tienes que desbloquearlos aquí, vale, y como veis ya aparecen aquí, además te explican otras formas de stunear, por ejemplo los de barrera, pues, bueno, romperles la barrera con efectos radiantes solares, proyectiles deshilachadores, armas volátiles y es una muy, bueno, mejor forma, mucho más entendible de entender cómo stunear a los campeones, sobre todo para aquellos que no tenían ni idea de cómo funcionaba, luego en este otro apartado puedes ver rápidamente cómo vas con el nivel del rango de guardianes y ahora hablando de personalización, si nos vamos a la pantalla izquierda, aquí, equipamiento, podemos ahora guardar nuestro equipamiento, eso incluye la subclase, las armas, modificadores y también los shaders y ornamentos que traigamos equipados, vale, guarda todo tal y como lo traes, de modo que simplemente tengo que venir aquí y hacer clic en este mismo icono para guardar todo lo que traigo encima, si os fijáis, arriba me dice que hay dos objetos que no se pueden encontrar, eso es porque el loadout que guardé con este apartado contaba con dos armas que ahora mismo están en el depósito, vale, vais a ver el ejemplo, ahora me las voy a pasar del depósito y veréis que ahora sí que se pueden equipar, ahí está, se trataba de ese par, así que si tenéis el loadout y os quitáis cualquier arma, la dejáis en el depósito o en otro personaje tendréis que transferirla para poder equiparla, vale, contad con eso, como veis podemos cambiar tanto el icono, aquí podéis verlo, estoy cambiando el icono, como el nombre, ahí podéis ver que cambio el nombre, luego podéis ver que cambio el color también, arriba a la derecha podéis ver cómo lo hago, no quiero mencionar botones y demás porque los de consola tenéis otros botones, pero arriba a la derecha podéis ver cuáles son, vale, las flechas, la W para cambiar el color y con esto puedes dejar el loadout como tú quieras para identificarlo rápidamente, como veis te muestra los mods, las ventajas que tienen las armas y es perfecto para guardar tus loadouts y cambiarlos rápidamente, o sea es tan fácil como hacer así, pum, me ha cambiado esas dos que faltaban, si quiero cambiar de equipamiento, pum es que es así de rápido, es así de rápido, antes tardábamos la vida en tan solo cambiar un exótico, una pieza de armadura ahora tardamos menos incluso que eso en cambiar el equipamiento entero, incluyendo subclases, habilidades y un montón de otras cosas, o sea, es realmente impresionante, de hecho este era el mismo, ahí está es así de fácil, estos aún los tenía que preparar, vale, o sea, no están preparados, será para daros un ejemplo y como os he dicho, estos cuatro se desbloquean con el desafío que habéis visto antes que de hecho está en este mismo nivel, aquí en sectores perdidos así que genial por este sistema, pero no es todo, si nos vamos a este otro apartado tenemos el sistema de modificadores que os permite ver todos los mods que tenéis equipados lo que hacen, vale, de hecho si mantenemos E podéis ver las estadísticas también incluyendo el artefacto, podéis ver los estados podemos pasar al apartado de armas también ver las ventajas de los mods que tienen las armas aquí podemos ver el resumen, ¿no? y si queremos cambiarlos podemos hacerlo todo desde aquí hacemos clic en tal, ta 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 ta, así que es genial, la verdad, perfecto este nuevo sistema tanto para los casuals, que antes quizás no sabían cómo funcionaba o no les daba gana básicamente el sistema que había anteriormente para preparar todo esto, era bastante confuso y tardabas mucho más en hacerlo todo y mira que ha pasado tiempo desde el día en el que teníamos que mantener pulsado para poner un mod, vale, las cosas han cambiado mucho, ha mejorado mucho y estos nuevos sistemas están increíbles así que ya sabéis cómo funciona el sistema de mods ya sabéis cómo funciona el sistema de loadouts ya sabéis cómo funciona lo de los mods de campeones también lo de rangos de guardianes, menciones y estos nuevos sistemas si tenéis cualquier duda dejadla en los comentarios seguro que yo o cualquiera que lea vuestro comentario os responderá en un momento y cualquier otra cosa pues la descubriré en próximos vídeos he subido un huevo ya por cierto, muchos de ellos no son notificados de tantos que he subido literal, o sea, no lo hacen así que echarles un vistazo, igual hay alguno que otro que te interese y seguramente sí, lo subo por algo así que chécalos, bendiciones, buen día, mejor semanal de a tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a verlo ves a verlo adiós ¡Gracias por verlo!